El Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Frontera, Eureka Park, es un sueño colectivo de ciudad concebido con el objetivo de crear regionalmente una sociedad del conocimiento más equilibrada, sostenible y competitiva, mediante el mejoramiento del nivel cultural y la capacidad de innovación de los habitantes. Será el más grande proyecto de prospección futurista basado en la investigación que haya tenido la región del norte de Santander con posteridad a la fundación y desarrollo de sedes de universidades en nuestro territorio. Tiene entre sus objetivos ser catalizador de las políticas académicas en el ámbito regional, en materia de ciencia y tecnología, estimular la investigación, el aprendizaje, la diversión y el entretenimiento y motivar a la población en su necesidad de involucrarse con el desarrollo sostenible de ciudad. El equipo de trabajo base de Eureka Park lo conforman cerca de 60 profesionales vinculados en forma libre y adhonoren y adscritos según campos del conocimiento e intereses vocacionales a cada una de las áreas cognitivas definidas, quienes bajo el liderazgo de un coordinador de un coordinador de unidad, dieron forma a la idea, establecieron los alcances, definieron las características, plantearon los espacios y elementos físicos y tecnológicos necesarios y bosquejaron los presupuestos aproximados de cada unidad.